Los restos de tres hombres fueron encontrados en calles de los municipios de Cadereyta y China. Uno de los reportes se registró en la colonia Nueva Cadereyta, mientras que partes de un cuerpo fueron dejados en una hielera en el casco municipal de China. Dos cadáveres fueron dejados dentro de un vehículo en una brecha de la comunidad conocida como El Llano, en el municipio de General Terán. El surú con los cuerpos fue localizado a la altura del kilómetro 13 de la carretera Montemorelos-General Terán. El hombre ejecutado en la avenida Garzasada tras salir del bar Baresito Tec, ubicado en Plaza Paseo Tec, fue identificado como Javier Alán Ceniceros Valdés, de 29 años. Se dijo que el oxiso se dedicaba a dar publicidad en algunos antros y bares. Mario Alberto Garza, presidente de la Comisión Estatal Electoral, anunció la habilitación de tres centros para procesar de forma más rápida los votos en la elección extraordinaria de Monterrey. Además, mostró la boleta que fue aprobada para los comicios.